Que a través de la Secretaría Municipal sea la que va a iniciar el proceso de investigación y el proceso de las sanciones que correspondan. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? Primeramente, ya la Secretaría Municipal nos lo notificó a todos los presidentes de las comisiones para iniciar primero la contabilización de las asistencias de los regidores en las diferentes comisiones y una vez de los cuales tengan tres faltas acumuladas, pues notificarlo a la Secretaría del Ayuntamiento para que esta a su vez turne a la Comisión de Gobernación. Primero, ¿qué sería? Pues sería una amonestación a los regidores que estamos incumpliendo en la asistencia para saber cuál es el motivo por el cual no nos hemos presentado. Segundo, definir si así procede, pues lo que es la sanción o el descuento económico por los días en los cuales no trabajamos en las diferentes comisiones.